Bueno, pues entonces vamos a... Vamos a pararlo. Pongamelo por acá, por favor. Pongamelo por acá, por favor. Pongamelo por acá, yo le voy a decir. En línea directa, como... ¿Qué le quería decir? Yo se lo pondría... ¿Cómo lo va a hacer? Ah, si quiere ir a ver la pantalla. No. ¿Cómo lo va a indicar? Bueno, aquí voy a tomar la imagen. Y nuevamente, mal confuso en el centroide. ¿Cómo nos va a decir? ¿Se detiene? ¿Cómo sé yo? Se va a detener. Se va a detener. El problema está que toda esta parte de la imagen me va a afectar. Bueno, aquí te lo pongo. Se marca el centroide. Lo que muestra en la pantalla es un centroide de la lava. No, lo que yo quiero es... Bueno, pero que el robot diga... Sí, ya he encontrado. A ver, pues prendamos. Si no, lo voy a contar como realísimo. Si no, puede, por favor. Vamos a arrancar. No flash, por favor. No apayan a usar flash porque... No se vayan a acercar más del azul, no debería estar parado. No, no, no le hagan nada. Ni siquiera quiero que se pare enfrente de ese... A ver, si lo tocas reinicio. No, si ya... ¿Lo va reiniciar? No, no. Queremos dar... Queremos terminar. No va a jugar. O sea, cero puntos. No, no. No hay punto por lo que avisa, si se te ha pasado. Ah, si, yo puedo tocar por aquí. Ya, ahora, si ya. Ya, ya, ya tengo. No le digo punto porque... Gracias por ver el video.